Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestros salvadores Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestros salvadores Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, aleluya, amén Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro salvador Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Levantemos las manos a su nombre Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Viva el Rey, viva el Rey Viva el Rey, viva nuestro salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Arriba el Rey, viva el Rey Y el Señor Gracias por ver el video